La ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, donará su sueldo actual como titular de la Secretaría de Gobernación. Sostuvo al final de la presentación del Programa Nacional de Reconstrucción, yo voy a donar mi sueldo y ya lo dije, refrendó la secretaria de Gobernación. No te pierdas, ley de remuneraciones confronta a jueces y magistrados con el gobierno Sánchez Cordero donará un salario que, de acuerdo a las políticas de austeridad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, será menor a 108 mil pesos mensuales, mientras que su pensión como ministra en retiro asciende a 258 mil pesos mensuales. Frente a la polémica por los sueldos de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, la secretaria de Gobernación dijo que mañana dará un posicionamiento. Justicia política política Justicia política